¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos a este vídeo comunicado pequeñico Y es que tengo que informaros de una cosa A partir del lunes, creo Bueno, hoy será domingo, ¿no? Imagino cuando suba esto No voy a poder subir vídeos Y es por el principal tema de que me voy a mudar a otra casa Y estoy, pues estoy de mudanzas No hay más que verlo, o sea, no hay más que ver ahora mismo ¿Cómo está mi cuarto? Ahí tenemos todo, toda la cama hecha una mierda ¿Está todo vacío? Ahí por donde estaba la parte de atrás Está todo vacío Es porque, bueno, vacío, hay un montón de mierda Pero está vacío como estaba antes Y esta semana, bueno, la semana que viene voy a empezar a mudarme ya Y por ese motivo aún no tengo internet en la otra casa Tengo que aún cogerlo Y tienen que instalármelo Y eso no es en el mismo día Bueno, el mismo día sí, pero depende de qué día Y es el motivo por el que igual no puedo subir vídeos Vas adelante durante, no sé cuánto Igual una semanito por ahí No sé cuánto Sí que se estaré grabando Estaré grabando vídeos, sí que puedo hacerlo Para cuando vuelva a internet, pues Subirlos todos de golpe Bueno, de golpe, ¿no? Pero igual subirnos cuantos de golpe Y esas movidas Pero tranquilos porque volveré y esas movidas ¿Qué pasa? Que hay un problema Aún tengo que grabar un capítulo El último capítulo de Silent Hit Uncoming Y me he dado cuenta que el cargador de la cámara Me lo he llevado ya para allá Así que... Y estoy viendo que le falta batería Así que no sé si podré hacer este Silent Hit Uncoming O podré grabar otro juego que no haga falta la cámara O sea, que no sea 2.0 Como Jurassic Park, por ejemplo Que os gusta tanto Así que igual grabo Jurassic Park para este domingo Y el Silent Hit lo dejaré para cuando vuelva Pues eso es todo Espero que me perdonéis esta pequeña temporada Para no poder jugar O sea, no poder jugar No poder subir vídeos Pero principalmente ese es el motivo Yo creo que es bastante importante Y es que tengo unas ganas de irme a mi puñetera casa Que es para flipar Que estoy a gusto en casa de los padres, ¿eh? No lo puedo negar Recibo muchos cariñicos y muchos mímicos Pero tengo unas ganas de irme a vivir solo Que es para flipar ¿Que sobreviviré? No lo sé Eso ya lo iremos viendo con el canal Si ves cuando estoy ya medio muerto Y eso, pues es porque es muy mal Pero eso A partir del domingo De este domingo Será el último capítulo Seguramente sea Jurassic Park o algo así Y a partir de ese, pues hasta que... Hasta que vuelva a internet Estaré ya viendo solo Igual hago un vídeo mostrándoos la nueva casa O no, no sé Porque seguramente nos interesa Igual os interesa más ver los vídeos de juegos Gameplays y ya está Pero bueno Ese es el motivo del pequeño comunicado Como veis, como siempre me pasa Acabo de ducharme Espero que no se pete el micro Uuuu, estoy recién duchado Y esas movidas, eso es todo Así que paciencia conmigo Os pido mucha paciencia conmigo Y nos vemos en el siguiente gameplay Así que nada Seguramente Bueno, no Cuando veáis el siguiente vídeo De 2.0 de terror Que será Silent Hill Ya estaré viviendo en mi propia casa Así que va a ser un poco curioso Pues nada Eso espero que... Eso ha sido todo Espero que tengáis paciencia conmigo Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete al canal!